Antes de nada, si te gustan nuestros vídeos, dale el botón de suscribirse. En los mercados pudimos disfrutar de otra buena jornada de metal. A los vascos Valkyria les tocaría la siempre inoportuna tarea de abrir la velada y no se puede decir que fallaran en el empeño. Les pegaron un gran sonido que dejaría buen sabor de boca entre el público. Encontraré vuestra voluntad, esperará, va a arrepentir, que su renazo me desempeñará, que su renazo me impermeará, que su renazo me impermeará, que su renazo me impermeará. Antigo, la parroquia coreaba sus temas. Buena señal para una banda aún joven como esta. Y aunque hubo algún que otro problema de sonido, nada que no arreglase un improvisado solo de batería, Ecos del Mañana sirve como presentación de la banda y el público responde bien a la llamada de los migraínos. Tienen canciones con gancho y hechuras de buenos músicos. Sin duda, un gran arranque de noche y ojalá podamos verles de nuevo con un set list más amplio que nos confirme las buenas sensaciones vividas el sábado. ¡Suscríbete! 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 Gracias.